Ya llegó el brujo que lleva lo malo pa' allá Y ya llegó el brujo que lleva lo malo pa' allá Pa' la calle El brujo yo lo vi ayer cerca de una mujer fea La convirtió en bonita y hoy ya sabe donde sea Ya llegó el brujo que lleva lo malo pa' allá Ya llegó el brujo que lleva lo malo pa' allá Pa' la calle Chacumbele se mató y el brujo pa'l cementerio Chacumbele se mató y el brujo pa'l cementerio Ahí le echó brujería Chacumbele se paró Ya llegó el brujo que lleva lo malo pa' allá Ya llegó el brujo que lleva lo malo pa' allá Pa' la calle Que lleva lo malo pa' allá Pero que lleva lo malo pa' allá Pa' allá Que lleva lo malo pa' allá Si el brujo hizo brujería Que lleva lo malo pa' allá A ti te lo va a quitar Que lleva lo malo pa' allá Ay que se lleva lo malo y que te pone a josa Que lleva lo malo pa' allá Que lleva lo malo y te lo echa pa' allá Que lleva lo malo pa' allá Pero que lleva lo malo y que lleva lo mal Que lleva lo malo pa' allá Pero que lleva lo malo, se lleva lo malo Que lleva lo malo pa' allá Que lleva los malos pa' ya 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 Mira, ahora ustedes me van a acompañar Me van a acompañar en un bailecito Y en un corito Bien facilito Ok, están ready? Yes, ok, mira Pa' donde se va lo malo pa' ya Pero pa' donde se va lo malo Usted dice pa' ya pa' ya Que lindo, que lindo Pa' donde, pa' donde se va lo malo pa' ya Pero pa' donde se va lo malo pa' ya Pa' ya, pa' ya Ahí está el brujo hecho brujería Pa' ya, pa' ya Que lleva lo malo y te lo pone a gozar Pa' ya, pa' ya Que se lleva lo malo y te lo echa pa' lo Pa' ya, pa' ya Limpieza time, limpieza time, come on Pa' ya, pa' ya Pa' ya, pa' ya Pa' ya, pa' ya Pa' ya, come on Pa' ya, pa' ya Ahí para su guayo Pa' ya, pa' ya Pa' ya, pa' ya O pone a la mamá que ya irá Que lleva lo malo pa' ya Que lleva lo malo pa' ya Que lleva lo malo pa' ya Pa' ya, pa' ya Pa' ya Pa' ya, pa' ya Pa' ya Pa' ya Pa' ya Thank you Thank you so much Thank you so much